¡Hola! ¿Cuánto tiempo? Ha sido un verano un poquito raro, ¿no? Me he tomado todo agosto para desconectar de YouTube y eso, y me ha venido muy bien porque vuelvo con ganas. Y este vídeo es porque el otro día en Instagram vi una chica que se había hecho una bolsa de tela bordada con una de las aslis de la banda del patio y me flipo. Os dejo por aquí la foto y el Instagram de la chica y yo le comenté tía, nuevo DIY, se viene. Y aparte de ese bordado, quiero hacer alguno más y quiero que veáis conmigo lo fácil que es y a ver si os gusta, os inspira, os relaja o lo que sea. ¿Novedades de esta nueva temporada por así decirlo? Poca cosa, sigo siendo imbécil. Me voy a matricular ya para sacarme el TFG y la asignatura que me queda. O sea, ya este año bueno, este año no, 2020 no. 2021, Ángela con la carrera. ¡Guau! Y no tengo mucha más novedad, la verdad que mal. Y nada, empezamos con el vídeo y ya me callo. Mirad, este es mi Pinterest, que me llamo como en todas las redes sociales y tengo aquí una carpeta de bordados. Y tengo aquí como cosas guardadas que me gustaría bordar. Entonces, me he descargado algunas imágenes y voy a imprimirlas y esta tarde lo que tengo pensado es ir a comprar alguna camiseta blanca o a ver qué pillo para bordar. Entonces, este vídeo va a ser un poquito una semana bordando conmigo. La barbicosturera que soy ahora. Siento que mis vídeos a veces son un poco, uff, uno igual que otro porque siempre son en mi cuarto, tal, no sé qué. Entonces, uff, tengo el rumrum de independizarme y ayer empecé a jodar. Es que a lo mejor sí que tengo los medios pero soy yo que soy una cagada, no sé qué. Me metí en idealista a mirar alquileres, tal, y luego dije yo y estas ganas de llorar, ahora ¿quién me las quita? No viváis en Madrid. O sea, es horrible. Me he puesto hoy esto. Esta blusa de Vesca que la tengo desde hace ya un par de años. Estos pantalones que me los pongo con el truco esto de pasar el botón por la hebilla esta uy, la hebilla por donde el cinturón y luego abrocharlo. Tengo el truco colgado en mi Instagram y las zapatillas estas que conseguí en Vinted que son las Nike Tecno. Así que, mascarilla y a ver qué encontramos y a ver en qué cosas voy a bordar esta semana. Os voy a enseñar lo que me compré ayer para bordar que son solo dos camisetas básicas porque quería encontrar una bolsa de tela pero todas tenían algo entonces yo quería una lisa para bordar que estaba pensando hacer una si me queda guay y sortearla que me hace mucha ilusión y os voy a enseñar también las fotitos que he impreso para hacer lo de los bordados. Y por cierto la luz va a cambiar muchísimo porque tengo que encender esta. Es que a mí si hay menos de 30 grados yo a gusto no estoy. Vale este smiley aunque se me ha cortado pero bueno se me ha cortado aquí no pasa nada este tengo claro que lo voy a hacer en una camiseta y lo voy a hacer en los tonos de esta falda que me compré ayer pero que tengo que cambiar porque yo me creo que tengo menos culo del que tengo y guapa no te cierra entonces tengo que que cogerme una talla más pero es súper mona y quiero hacerla como en estos tonos. entonces esto 100% va a ir en una camiseta y luego tengo otra camiseta en la que no sé exactamente qué hacer porque he impreso como muchas imágenes así que me gustan y me gusta mucho Cintia ¿os acordáis de esta? que era la muñeca de los Rugrats la de la de Angélica Pickles esta me gusta mucho también me gusta mucho el beso de Spinelli y TJ también Spinelli o Homer en plan cuando me caso o tal entonces no sé exactamente qué hacer o letras así de colores y este diseño de Harry Styles que algún día lo haré en algún sitio y me cogí estas dos camisetas esta es de Zara y es como más cortita y esta me costó 7,95 y esta es de Pull de chico es una S y me costó 7,99 y nada esta tiene como así la doblez esta en la manguita y yo creo que para el diseño este del Smiley así tan grande voy a coger esta que es más anchota lo único que necesitáis es un bastidor que esto lo podéis encontrar en cualquier mercería incluso en algún todo accident también lo tienen una aguja hilos que yo tengo muchos porque mi madre ha trabajado de cosas relacionadas con entonces tengo bastantes pero si no he visto en Amazon bastantes packs de hilos de estos así más gorditos os dejaré links abajo y eso y nada y nada ganas porque paciencia la verdad para que os hagáis una idea yo esta sudadera que fue lo primero que bordé que hice el logo este de Nike tenéis abajo la publicación de Instagram tardé unas cuatro horas y es una cosa bastante pequeña y tal y fueron cuatro horas voy a completar el dibujo del smiley y ahora os enseño cómo lo transfiero a la camiseta ahora con un punzón voy a ir haciendo agujeritos por toda la superficie que luego voy a transferir aquí vale ya tengo hechos los agujeritos no sé si los veis y ahora me voy a probar la camiseta para ver más o menos por dónde quiero que quede el diseño y 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 Ahora vamos a ir metiendo el rotulador por cada uno de esos puntitos que hemos hecho para que nos quede el diseño en la camiseta. Ya tenemos el diseño en la camiseta y yo creo que no voy a trazar una línea, yo creo que con esto me es suficiente de guía para poder hacer el diseño. Os cuento sobre el bastidor. El bastidor es esta herramienta que tiene dos piezas y aquí un tornillito. Cuando tú aflojas este tornillito esto se agranda, por lo tanto puedes sacar la pieza de dentro. En esta pieza de dentro vas a poner la tela y luego vas a poner encima la otra pieza y vas a apretar y apretar y apretar hasta que te quede la tela bien tensa y bien rígida. La pieza más pequeña va abajo, aflojamos el tornillo y la ponemos encima. ¡Y tachán! Así debería quedarnos. Yo recomiendo que si os vais a poner a bordar y eso os compréis uno de estos porque es que hacen todo mucho más cómodo y es súper barato la verdad. Tema colores. Os he enseñado la falda que lleva morados, naranjas, malditas, entonces yo he hecho una selección de hilos así. A mí me hubiese encantado que todo fuese del mismo morado, por así decirlo, e ir metiéndole otros colores. Pero va a ser que no porque no tengo suficiente hilo morado. Entonces lo que había pensado era coger una hebra de morado y combinarla por ejemplo con una hebra de malva. Y empezar con esto. Y luego cuando esto se me acabe seguir con este morado y meter otro color. Como ir haciendo un degradado que no sé yo cómo va a salir la verdad. Pero vamos a intentarlo. Y he pensado que mientras estoy bordando podemos estar de charleta. Va, os voy a contar mientras bordo la historia esa que me paso en vacaciones. El caso es que yo me fui a Galicia con Albanta, con Paula, con dos amigos más y todo súper guay. Y estábamos en una playa y yo os admito que soy un poco madre. O sea, si yo estoy en la playa y veo que hay unos niños en unas rocas tirándose. A mí estoy preocupada, ¿sabes? Estoy todo el rato mirando en plan que no les pase nada, no sé qué. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué están sin ninguna supervisión? Y el caso es que en las rocas en las que se estaban tirando estuvimos ahí hablando en plan todo el grupo, tal, no sé qué. Y estaban hablando, es que la conversación no me interesaba mucho, por eso estaba muy centrada en los niños. Estaban hablando de, uff, qué duro es cuando lo dejas con una pareja, no sé qué. Y yo, ¿parejas? ¿Qué es eso? Entonces, como no podía aportar mucho a la conversación, yo estaba mirando a los niños. Y eran, tendrían ocho años o así, yo creo. Y el caso es que todos se metían mucho con uno, ¿vale? Y le decían, hueles a culo, tal, no sé qué. Y se tiraban al agua, o sea, no sé. Unas cosas que al niño ese al que le decían, hueles a culo, pues no le estaba haciendo gracia, obviamente. Entonces, en una, pues le dijeron, no sé qué, no sé qué fue. Era todo el rato con olores. Hueles a queso podrido, tal, hueles a huevo, no sé qué. Y en una de esas, cuando le dijeron eso, miró hacia mi grupo y yo admito que ahí fui, o sea, lo menos pedagógica que se puede ser. Y cuando nos miró, después de que le dijesen algo, yo hice, en plan, uf, lo que te han dicho, eso en mi barrio es pelea. Fatal, porque para qué metes gresca en unos chavales de ocho años. Pues así, lo hice. Pero porque me salió en plan decir, uf, en plan, chico, le sacas ocho cuerpos a todos, defiéndete. No violencia física, pero amenaza un poco. Y el niño, pues, se volvió loco. Empezó a tirar niños al agua, no sé qué, y se acercaba a nuestro grupo y nos contaba cosas. O sea, se acercaba a nuestro grupo y decía, he matado a mi hermano. Y se iba. Y yo, Juan Carlos I Vibes, hacía cosas que daban muy mal rollo, tío, muy mal rollo. Y Alvanta y yo hablábamos con él y le decíamos, pero si has matado a alguien, vas a ir a la cárcel. Y decía, no, porque fue en mi casa, no tengo que ir a la cárcel. Y nosotras, hostia, qué mal rollo de niño. Y bueno, nuestro error fue darle coba a un niño que estaba loco. Porque entonces, mientras nosotras estábamos en las roquitas, jijí, jajá, no sé qué, el niño venía y me cogió una vez por los hombros y me hizo, oh. Y yo, hola. Ese niño me sacaba ocho cuerpos, me podía haber matado si lo hubiese querido. Pero no lo quiso, menos mal. Hacía cosas muy raras, tío. Y cuando yo dije, mira, yo ya no puedo más. Yo ya me voy de aquí porque es que me siento amenazada por un niño de ocho años. A la que me estaba yendo, me miró a los ojos y me dijo, cerda. O sea, me llamó cerda un niño de ocho años. Yo estaba en tu equipo y me tratas así, fatal. Y entonces ahora, todo el rato, a la mínima que hay ocasión, pues en el grupo se dice, cerda. ¿En qué hora me apeteció a mí hacer eso? He empezado a abordar a las diez y media de la mañana. Es la una y veinte y he hecho solo el círculo. Las tres y media de la tarde y acabo de terminar la camiseta. A mi favor, es que os estáis descojonando, yo lo sé en vuestras casas. Pero a mi favor tengo que decir que esto está pillado. Entonces por eso está deforme, porque está tirando más de este lado que de este. Pero si lo quito, pues espero que no esté deforme y no quedar fatal, la verdad. Voy a plancharla un poco porque se ha quedado aquí la marca del bastidor y eso. Y tendré que lavarla porque aquí tengo los puntitos estos que he puesto como referencia y tendré que lavarla. ¡Otro día más! Hoy entro a currar bastante pronto, entonces no sé yo si me dará tiempo a hacer lo que quiero hacer. Esta camiseta, que está rollo tie-dye, que la hice en uno de los blogs de la cuarentena, os lo dejo por aquí. Quiero ponerle aquí unas letras en plan de colores. Entonces voy a ver qué hago y cómo lo hago. Yo creo que voy a usar este diseño, pero en línea recta. Entonces voy a recortar esto y lo pego con celo o donde sea aquí y así ya tengo el diseño que quiero. Vale, ya tengo lo de los agujeritos hecho. Y consejo, porque yo ayer la lié en la camiseta esta del Smiley, la tengo en remojo y con detergente y eso, porque usé un rotulador que es permanente. Entonces los puntos de referencia que yo hice, pues ahí están bien marcaditos. Entonces mi madre me ha dado un boli de estos, que son de los que tienen goma de borrar, los que llevaban los niños pijos a clase, pues esos. Esto se va con el calor, entonces ya sea o lavándolo o con la plancha se va a ir. Entonces os recomiendo que uséis uno de estos para marcar en las camisetas. Pretendo hacer cada letra de un color y de colores así cantosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Holí! Bueno, tengo aquí mis dos creaciones de estos últimos dos días, las letritas y el Smiley. Y hoy me ha llegado un pack de bolsas de estas de tela, porque yo quería en bolsas de tela, pues hacer los dibujos esos que os enseñé el primer día. Al ser dibujos que llevan tanto detalle, yo quería hacer el beso de Spiner y TJ, hacer puntitos ahí en una imagen tan pequeña es un poco complicado. Transferirlo a la bolsa queda fatal. Y sobre esos puntitos que se medio veían mal, fatal, he intentado yo pintar por encima y decir, ¡Bah! Yo esto lo pinto y puedo hacerlo. ¡Error! Esta es la bolsa y mi pobre Spinelli es que no es así de fea, mi pobrecita. Y aquí TJ, ¿veis? Es que los puntos se ven fatal, 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 entonces es muy complicado hacerlo. Así que como he usado el boli este que se borra, voy a planchar la bolsa y a ver qué técnica puedo usar. Y esto es magia. Pasas así la plancha y cuando lo quitas, ni rastro del dibujo. He encontrado la técnica y cómo hacerlo y no necesito ni papel de calcar ni nada. He descubierto que si yo meto el iPad dentro de la bolsa y yo pongo la imagen que quiera, la puedo calcar por encima y es mucho menos laborioso que estar haciendo puntos, imprimiendo, tal, y lo puedo hacer lo grande que quiera o lo pequeño que quiera. Y me queda una versión mucho más detallada. La cosa, no tengo hilo de bordar negro y quería hacerlo en negro esto y si no hacer como un corazón o algo, pero ya de algún color. Entonces no lo voy a poder grabar en este vídeo. Pero bueno, como el vídeo estaba quedando ya un poco largo, cuando lo haga os lo enseñaré por Instagram, que os lo dejo aquí. Y nada, que me alegro mucho de haber vuelto al canal y... ¿qué va a decir? Que en los comentarios podéis dejarme sugerencias de qué queréis que haga, qué vídeos, qué tal, que a mí me encanta leeros y un poquito más, que nos vemos la semana que viene y os mando un besazo enorme. ¡Chao!